Agarra para pegar el back, suelta la mano a la derecha, ahora pega como si fuera azul. No se me había ocurrido lo de la mano izquierda, Pepe, el toque lo identificó. Obligándola a hacer una mano izquierda, la raqueta la va a llevar hasta atrás. Usted va a sentir el feeling del swing a little longer. ¿Cómo que no tiene back? Espectacular. Bueno amigos, ¿qué tal? Hoy estamos con Camila, es una amiga que no sabía que jugaba a tenis y nos escribió en los comentarios y quería que la veamos con el back. Así que hoy vamos a tener una edición especial, vamos a invitar a alguien del público y vamos a utilizarla para hacer un poquito de trabajo de back, ver un poquito de correcciones. Más o menos tenemos una idea, según ella, que es intermedia, jugó de chica y ahora quiere un poco como que retomarlo y dice que la derecha ha estado jugando bien, pero ha tenido un poquito de problemas con el back, así que vamos a enfocarnos un poquito en eso. Bueno, ella es Camila, vamos a empezar con un poquito de calentamiento, de ahí vamos a ser un poquito de chiquita, sembrar un poquito en ritmo y ahí empezamos con la clase. Vamos a tratar de acá, de la línea de dobles, a la línea de dobles y de vuelta. Ahí, rotando, una vez, rodillas arriba. Es súper importante calentar porque las fibras de los músculos se mantienen tensas hasta que vayamos estando en calor. Cuando entras en calor todo se empieza a diluir un poco, tu cuerpo es un poquito más flexible, entonces al final evitas lesiones. En cambio de lo contrario, si entras duro, taloneo. Si entras duro, lo más probable es que si haces un movimiento muy forzoso, especialmente en el tenis, que tienes que mantener la flexibilidad. He jugado sin calentar y me he fisurado, fracturado, desgarrado el músculo, o sea, en verdad, la mejor manera de evitar lesiones es calentando. Y eso le pasa más a los que son competitivos o incluso a los que no están jugando hace tiempo. Yo te diría, incluso los que no están jugando hace tiempo son más propensos a las lesiones de esa magnitud. Pasito indio, brazos puestos. Eso es. Vamos, que profundo. Eso es. Ahora, brazos. ¿Sabinando, sabinando? No. Escúchame, Cami, cuéntanos un poquito. ¿Hace cuánto juegas? ¿Cuánto tiempo dejaste? ¿Dónde juegas? Y un poquito de tu historia temática. Mi papá, que es un tenista profesional, que me metió en el tenis desde que era súper pequeña y jugaba en unos torneos, en el golf. Y ahora quiero retomarlo después de tiempo, después de casi como cinco años. Hace unos días volví y me di cuenta que ya no tengo back. No sé cómo poner las manos, ver la muñeca. Ese es el problema, ¿el tema de la muñeca más que nada van de back? Sí. ¿La derecha es todo tranquila? La derecha, perfecto. Creo, es un muñeco. Vamos a ir viendo. Vamos a empezar un poquito chiquitas, calentamos y ahí vamos a usar un poquito de canasteo. Vamos a ver. un poquito más de fondo. Y la idea es ver un poquito todo y después ya no sabemos cómo solamente negarlo. ¿Te parece? Perfecto. Vamos. 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 Ahí. Ahí. Abre. 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 Eso es. Abre. Ya. Bueno, ya más o menos hemos calentado un poquito. Ya tengo una idea más o menos cuál es el problema de back. Pero ahora que vamos a ir a ponerle una situación un poquito más adversa, la vamos a ver un poquito. Quiero ver cómo está haciéndole la muñeca. Dice que le duele un poco la muñeca a la rueda de back. Así que vamos a ver qué está haciendo mal y hacer las correcciones. Vamos. ¡Piejo! Ven para acá. Apúrate. Escúchame. Estoy cambiando el back. ¿Te puedo decir los diagnósticos? ¿Tú me dices qué tal está? A ver. Se vio de acá ya. Ya verá. Vamos Camila. Suamente back pegás derecha. Ok. Abre. Abre. A ver. Primero. Agarra para pegar el back. Ya. Suelta la mano derecha. Ahora pega como si fuera azul. Da. Abre. Abre. Va de nuevo. Llévalo atrás. Llévalo atrás. Eso es. Mira cómo va saliendo. Lleva atrás. Atrás. Eso es. Va. De nuevo. Ahora hazlo igualito. Lleva atrás. Atrás. Cuando llegas la regueta atrás. ¿Cómo está tu cara de la regueta? Está para arriba. Tú entras por la regueta hacia abajo. Y ahí haces el follow through, la terminación. A ver. Va. Pega. Eso. Lleva atrás. Tras. Pega. La cara de la regueta. Como ves. Ahí. Pega. Yo también había visto que estaba dejando la regueta muy corta. Entonces su swing era muy corto. Estaba dejando la regueta muy cerca ahí. Entonces en vez de llevarla hasta atrás. No se me había ocurrido lo de la mano izquierda. Pepe el toque lo identificó. Entonces ¿qué pasa? Obligándola a hacer con la mano izquierda la regueta la va a llevar hasta atrás. Entonces va a sentir el feeling del swing a little longer. No. Un poquito más largo. Entonces lo que va a hacer después es hacer que unirla con ambas y ya se va a dar cuenta que la regueta está llegando atrás. En vez de empezar acá con los brazos cortos. Sí. Otra cosa que me está haciendo es. Y no está terminando con los codos. Terminando cortito. O sea, el problema era no solamente que era corto acá, sino que también no termina largo. Entonces va a terminar un poquito más, ¿ves? Alarguen. Y con los codos arriba. Acá me agregaré una cosita más. Esto te ayuda con lo de las muñecas. Cuando termines no te quedes acá con los brazos cortos, ¿no? Alarguen los codos. Entonces preparación. Ahí. Bien. Para atrás. Termina. Eso, ¿ves? Para atrás. Uy, qué bonito. Para atrás. Dale. Y ahora con una mano de nuevo. Abre. Abre. Pega. Eso. Abre. Termina el golpe. Abre. Abre. Uy, qué bonito. Ahora con los manos. A ver dónde está ahí. Ya. Dale. Pégale. Y ahí. Sigue como moviendo. Pega, 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 pega. Aca. Ahí. Abre. 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 Espectacular. Bueno. Siempre cuando uno corrige. Tiene que ir a una regresión. Tenemos que ir a la base. En la base. Corregimos empuñaduras. Corregimos piernas. Corregimos tiempos. Tiempos de pegada. Porque la mayoría de la gente no tiene tiempo de pegada. En este caso. Cuando es el bag a dos manos. Ayuda muchísimo. Que el jugador suelte la mano derecha. Y trate de pegar como si fuera un zurdo. Va a soltar más el brazo. Porque una de las cosas en el bag a dos manos. Es que predomina mucho la mano izquierda. La izquierda es la que jala. Y la izquierda es la que hace la terminación de golpe. Si le haces con una sola mano. Él va a preparar temprano. Y va a hacer el follow through. La terminación de golpe. Después apoya la otra mano. Y solito va a salir. Bueno. Me va agarrar un poco lo que dejó Pepe. Bueno. Si un poco el tema de los tiempos. En este caso. Ella está haciendo como dije. Un poco el swing un poco corto. Y darle esa distancia. Le hago más tiempo para poder pegar la pelota. Entonces está preparada. Antes tiene más tiempo para impactarla. Tiene más potencia. Y después el alargue. Para hacer más follow through. Normalmente cuando dejamos de jugar. Lo primero que pasa es. Nuestros tiempos están fuera de lugar. La bola viene y viene muy rápido. Entonces preparamos lento. Le pegamos tarde. Le agarramos la bola atrás. Cuando le pegas la bola atrás. No te sientes cómodo. Entonces la única manera de estar siempre cómodo. De estar preparado. Tu punto de impacto tiene que ser adelante. Yo creo que lo que le estaba pasando. Es que está haciendo el swing muy corto. No tenía fuerza. Y estaba haciendo muy temprano. Perdón. Muy tarde. Entonces que pasa. Abre tarde. Entonces no tiene tiempo para poder cerrar. Y encima era cortito. Entonces corregías con la muñeca. Y ya le dolió la muñeca. Y una vez que te doy la muñeca. No quieres pegarla. Entonces. Uno lleva al otro. Bueno. Ahora vamos a poner en práctica. Lo que Pepe le ha enseñado. Vamos a ver como nos va. Vamos a hacer un poquito de ritmo. A ver si podemos agarrar un poco de peloteo. Ver como le va con el back. Y ver si funciona. Que le des la bola pasándole al medio. Está bien. 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 Abre. 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 Camila llegó con el back un poquito corto. Un poquito de soltura. Con unos dolores en la muñeca. Y creo yo que el resumen. Lo que más le ayudó ha sido sacar un poquito de soltura. Abrir un poquito más temprano. Llevar la raqueta hasta atrás. Y eso con un poquito de confianza al final. Ha hecho que tengamos unos rallies bastante chéveres. Ha estado bastante bueno hacia el final. Cami para ti. ¿Tú qué crees que ha sido clave para que tu back empiece a funcionar un poquito mejor? Regresar a la base. De dónde comienzas a sacar. La terminación. Las dos manos. Una mano. De hecho en mi caso creo que si eres a mi diestra. Te juega un poco en contra. Pero la idea es encontrar como que la base. Para ver que te acomoda más. Eso es lo mejor. Los invitamos a todos ustedes. A todos los que han dejado de jugar. Y han empezado a jugar de nuevo. Los que están teniendo problemas con el back. Hagan estas regresiones. Hagan estos ejercicios. Pueden un poquito con la mano izquierda. Peden adelante y en la raqueta hasta atrás. Hagan un poco lo que hemos hecho. Y grábenlo. Coméntenos. Súbanlo. Y no olviden de dejarnos un like. Suscríbanse al canal para más contenido. Y ya nos vemos en el próximo video.